No se preocupe, no se nos tenso, su receptor de audio no está dañado, no le ocurre nada, quizá no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo, los maestros de la carcajada 2.0. Losdanco.com Con el pelos y el campeón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo programa, Los Danco en escáner. Pelos, te veo muy serio y ya empezamos con esa seriedad que me preocupa bastante. Estoy muy contento y a la vez muy feliz porque nos queda una semana para nuestro directo en Ripollet, para nuestro noveno aniversario. Sí, señor. Y estoy, vamos, ahora mismo el corazón se me sale de los nervios que tengo deseando que todo salga bien. Ya tenemos la sala. Menos mal. Tetería, gotelería, siro con Ripollet y bueno, tenemos dos días, domingo 25 de junio, 7 y media de la tarde. No puede faltar todo el mundo, todos los banquistas ahí apoyándonos. ¿Vendrá tu padre? Mi padre, si le dan el permiso de la cárcel, que le falta un papel para extraditarlo, puede que vengan, no sé el tiempo que tendrá, pero sí, yo creo que sí que vendrá. Y si no, pues bueno, qué bien. Bueno, allí tiene Periscop, lo podrá ver en directo. ¿En la cárcel? En la cárcel tiene ahí wifi, tiene de todo. ¿Hacen Periscop? Sí, lo hacen privado, bueno, ha cambiado mucho el cuento. Pero sí, sí, deseando y llegando ese día para poder celebrarlo con todos los siguientes. Bueno, ahí estaremos, el 25 de junio, que es justamente después de San Juan, ahí todo el mundo, el que quiera pasárselo bien, pues a Ripollet, ¿no? Y la primera ronda la pagas tú, ¿verdad? Sí, y si no, la pagará el dueño del bar, que siempre tiene... Niño, si no tu padre. Si no mi padre, que la pague, ¿no? A ver quién tiene huevos seis a la cárcel a llevarle el ticket, ¿no? Ah, le metemos dos años más de condena y que ya está. Bueno, aquí se escuchan voces del invitado antes que los presentemos, pero bueno, es normal, el escáner aquí hoy todo vale. Venga, nos lo vamos a pasar muy bien. El Per los ha dicho, tenemos invitados, y qué invitados, señoras y señores, esto es espectacular. Tenemos a las Nancy Rubias aquí en escáner. Hola, qué bien. Hola. Fuerte aplauso. A tres de las Nancy Rubias, falta una cuarta Nancy Rubias que está viniendo ahora. Está viniendo de Madrid, Marta. De Madrid, pero no ha podido estar, pero se lo ha perdido, pero seguro que volverá también, porque aquí se respira buen ambiente, buena vibración, buena onda. Y eso me gusta mucho, a pesar de que tu padre esté en la cárcel, pobrecito. ¿Por qué le condenaron, cariño? Bueno, no se puede decir aquí en esta radio, pero bueno, presuntamente por cosas, por cosas turcas. Siempre presuntamente. ¿Es de este señor que le gusta mucho meterse por la nariz nombres y apellidos, cosas así? Bueno, de todo tipo de sustancias, pero bueno. Adiós. Siempre presuntamente, presuntamente. Lo diga el hijo, no pasa nada. No pasa nada. Siempre es presuntamente, claro que sí. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarnos a formar parte de este universo. Somos Nancy y Rubias, como bien habéis dicho. El motivo de nuestra presencia en este sitio maravilloso, que espero que se vea a través del Facebook online este que nos está siguiendo. Es total, porque esto es como entrar en un espacio muy bonito, en un espacio donde creo que se hace de forma todo muy sincera, ¿sabes? Y donde toda la implicación y toda la empatía que se ve entre la gente que hace este programa, creo que es lo que Castor los conozco. Los acabo de conocer ahora, pero creo que eso está muy bien. Es como estar en el primer mundo. ¿El primer mundo qué significa? El primer mundo significa hacer las cosas que te gustan. Sentirte bien con lo que haces, rodearte de la gente a la que quieres y a la vez trabajar. Reírte y a la vez trabajar trabajando, ¿no? Y en el fondo yo por eso me gusta mucho esto, porque me siento muy identificado, porque es también muy universo Nancy, que es lo que hacemos nosotros también. Reunirte amigos y házlo tú mismo y disfruta. Y no porque te disfrutes no significa que no hagas un buen programa de radio, ¿no? Y creo que eso es la esencia, Nancy, es muy... Scanner FM. Y es un muy, eso, muy como... Scanner FM. Somos muy Scanner FM. Eso mismo. Un aplauso para Miguel, Nancy Riga. ¡Viva! ¡Viva! No, y me gustaría dejar patente eso, sobre todo, que hay sitios en donde trabajas y ya en el primer día ya te dicen, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes decir, y ni se te ocurra mentar a este otro nombre. Esto por lo menos aquí no nos ha pasado nunca y yo creo que se nota, ¿no? Que aquí estamos muy... Se nota nada más entrar, ¿eh? Nada más entrar. Estáis en un barrio precioso, además yo estoy viendo unos buzones maravillosos que no se me van los ojos y me los podéis regalar después. Pues cuando me vaya, con mi presencia la deuda está saltada. Pero son maravillosos. No, pues yo creo que sí. ¿Y no? ¿Pregunta? No, no, venís. El que habló mucho. No, no, sí. Aquí podéis hacer lo que... Podéis decir lo que queráis. Ah, vale. Es lo que te he dicho. Aquí no hay ningún tipo de censura. Vosotros se acostumbran ahí a radios grandes, ¿no? Pero digamos que pierden esa esencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos aquí es sentirnos a gusto y hacer lo que nos da la gana. O sea, yo creo que es un poco como vosotros. Libres, vale. Menos ir en calzoncillos, creo que hemos hecho de todo aquí ya, ¿no? ¿Sí? Ah, creía que menos ir en calzoncillos se puede hacer todo. Y me voy a estar censurando. Me voy a estar censurando, claro. No, precisamente hay una cosita. Y tú has explicado una cosa que está muy bien. Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Actualmente estamos asistiendo a la tiranía y a la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Y eso hace que seas menos libre. Y es verdad. Entonces, no. Yo, afortunadamente, pensábamos que por edad no habíamos vivido una dictadura que fue atroz, como cualquier dictadura a nivel mundial o a nivel local y demás. Pero yo que pensaba que ahí tiene la suerte de no asistir a ninguna de esas atrocidades, hoy en día estoy asistiendo a esa, que es la dictadura de lo políticamente correcto, que te coarta y que te impide que demos rienda suelta a una cosa que es esencial en la vida del ser humano, que es la libertad de expresión. Correcto. Y con educación se puede decir las cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, muchas veces tú hablas de los medios grandes. Nosotros nos sentimos igual de cómodos en medios grandes y en medios pequeños porque es el medio. Y el medio no es que sea grande ni no sea grande. El medio grande lo hacen las personas que trabajan como el medio pequeño. Este es un medio grande porque también lo hacéis vosotros. Entonces, quiero decirte con eso. Pero muchas veces, cuando estás sometido a otras cosas, no puedes decir las cosas tal y como lo dijeras. Pero nosotras, como no estamos en ningún medio, somos la Nancy Rubia, estamos en un limbo porque participamos de lo mainstream y participamos de lo underground, decimos lo que nos sale del mismísimo coño. Y como puedo decir eso, lo digo. No, no, sí, sí, lo puedo decir. Sí, sí, se puede repetir. No, y aparte que tienes toda la razón porque hay mucha gente que te corta, digamos, el talento. Hay gente que no sabe, ¿no? Digamos, no. Por ejemplo, alguien que diseña ropa. No, pues este diseño no lo puedes hacer. ¿Quién eres tú para que no puedas hacer ese diseño? No, que en esta promoción está saliendo esto bastante. O sea, nos lo están preguntando el tema. Y es verdad, o sea, yo creo que es el tema de la autocensura que es lo peor que puede pasar. Que estés pensando en no decir algo, no expresarte libremente por la que te pueda caer. Y eso, llegar a ese punto, a mí me parece terrible. Claro, pero también tienes que ser coherente con lo que haces. No, no, sin faltar respeto ni mucho menos. No, no, no lo digo por ti. O sea, tu reflexión que acabas de hacer es muy interesante. Pero, por ejemplo, si tú decides, digamos, participar, por ejemplo, lo que decía él, un diseñador que coge una gran marca y te dice lo que tienes o lo que tienes que hacer, tú ya tienes que ser profesional también. Si tú quieres hacer y hacer y decir y fabricar y diseñar lo que quieras, no te cases con ninguno. Lo que pasa es que ahí es donde está la contradicción humana, que queremos una cosa y queremos todo. Y entonces, ahí es donde estamos las Nancy Rubias, que hacemos en todo momento eso precisamente porque no nos casamos con nadie. Para lo bueno y para lo malo. Eso sí, si nos contrata un ayuntamiento de un pueblo de España o de no España y nos dice que tenemos que hacer una rueda de prensa, aunque no te apetezca, lo tienes que hacer. Que igual es nuestra virtud, nuestra suerte, que también nos apetece hacer promoción, nos apetece hacer la rueda de prensa. Nos apetece irnos de conciertos, ¿sabes? Bueno, yo lo veo totalmente correcto, ¿no? Siempre, mientras tú mantengas tu línea y tu estilo personal, yo creo que... Lo importante en esta vida es tener el estilo propio. Ahí está. Pero si además eso es lo que más luego la gente agradece. O sea, cuando tú tienes, haces lo que quieres y la gente ve esa libertad y esa espontaneidad, yo creo que eso lo agradece un montón. No, y lo bueno también es que te critiquen porque no puedes gustar a todo el mundo. Ah, bueno, claro. Lo importante es que te... Yo prefiero que me critiquen, o sea, que hablen mal porque quiere decir que hablan, o sea... Eso lo decía Dalí, un grande. Sí, sí, o sea... Un genio, es decir, que hablen de mí aunque sea para bien, ¿no? Sí, pues sí. Pero no hay que buscar tampoco la provocación, ni hay que buscar... No, no, sin faltar respeto. Simplemente lo que hay que buscar es ser fiel a ti mismo, hacer lo que quieras en todo momento. Justo. Con educación y ya está. La transgresión no está en ti. Tú no transgredes porque quieras transgredir, porque eso significa provocar. Y la provocación es muy fea. Lo que pasa es que muchas veces, depende de quien te mire, lo ve como una provocación, ¿no? Y eso significa hablar o no hablar el mismo idioma y punto y pelota. Y bien, oye, que estáis de promoción, que hoy sale el disco nuevo, ¿no? Hoy sale el disco nuevo. Hoy sale Marcianos Yeyes. ¿No ves? Es que somos marcianas Yeyes, las Nancy Rubias. Precisamente por eso, porque estamos en tierra de nadie, pero estamos muy felices. Y eso significa que somos dueños de nuestra vida, ¿no? Y hoy sí, venimos, llevamos dos días de promoción. Es la primera vez que lo hacemos en Barcelona. Es la primera vez que lo hacemos en Barcelona porque nos gusta mucho Barcelona. ¿Os trata bien Barcelona? Nos trata muy bien. Tenemos toda la escena underground y alternativa que se generó en los 70 en Barcelona con Nazario, con Ocaña, con Mariscal, ¿no? Donde había un revulsivo que era muy importante, más allá de las cuestiones políticas y demás, ¿no? Entonces yo creo que Barcelona es un sitio de referencia y nos encanta y hoy estamos aquí presentando aquí el disco. Estuvimos ayer también y hoy firmamos el AFNAC de Triangla a partir de las 7 de la tarde. Y después nos iremos a hacer radios pequeñas y radios grandes porque hay que hacer de todo en esta vida. Todo, todo. Hay que hacer todo. Todo, todo. No entendemos a esos artistas que todo, ¿cómo? Pero todo. 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 Todo hay que hacerlo. En la que está diciendo eso es un loro que se llama Juan Pedro, que es la Nancy, la Nancy, la Nancy criadora. Porque yo siempre estoy diciendo, ¿qué? Todo. Esto pasa mucho. Es la Nancy criadora. Coge una palabra y lo repite hasta esto lo hace mucho. Y ella es la que se inventó el grupo y gracias a ella estamos aquí desde el año 2004. Porque es una persona que es muy insoportable pero deliciosamente buena. Entonces, claro, nos movemos en el parosismo constantemente. Y es así que realmente yo creo que el disco está dedicado a Juan Pedro porque ella sí que es una marciana. Porque ni siquiera los mejores amigos sabemos cómo pillarla, ¿no? Porque tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y te dice, todo. Y ante eso, ¿cómo te quedas? Pues muerta en la bañera. Y ahora le va a dar. Y va a estar tomando el programa. A mí me encanta. Puede estar todo el programa. No, no. Mira, yo el otro día estaba con mi mujer celebrando el aniversario. Estaba en un estado de alterado de conciencia. No, Zen, no. Alterado de conciencia. Y entonces yo decía, alterado que yo veía cosas bonitas y preciosas. Entonces yo le decía, qué bonito, pero yo me gustaría saber plasbarlo. Y me dijo, olvido, esos son momentos inefables. Y Juan Pedro es una persona inefable. Tal cual. Que es una persona que, claro, si no tienes la suerte de conocerla, te dicen, ¿cómo es Juan Pedro? No lo puedes llamar. Inefable, único. Entonces, claro, los afortunados que tenemos la suerte de formar parte de la vida de Juan Pedro, claro, es que yo te tendría que haber llamado la Nancy inefable, hija. O la Nancy travesti. Yo me gustaría llamarme la Nancy todo. Es que es loca, ¿eh? O la Nancy todo. O la Nancy todo. Que nos saca de quicio mucho la Nancy todo. Menuda, ¿eh? Nos encanta el buen rollo que tenéis desde siempre. Y es que se transmite. Y estáis hablando del todo. Y de que hay que hacer todo y tal. Todo. A ver, lo primero que he visto cuando he visto la nueva portada del disco es que habéis cambiado totalmente. Bueno, a Juan Pedro ni lo he conocido. O sea, he tenido que preguntar, ¿quién es este? El otro día fui yo. El otro día fui yo. Una emisora de radio me dice, ¿quién es esta? Tu hermana. Digo, no, mi hermana la otra. No, pues sí. A ver, esto es una propuesta que nos viene dada de Juan Gatti, que es nuestro portadista. Y es verdad que después del éxito de Me Encanta, entramos en una vorágine de dar muchos conciertos y demás. Y es verdad que te acostumbras y porque te diviertes, porque es reunión de amigas y irte con tus amigos a tus conciertos, pero entras pum, 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 y no paras. Y ha llegado el momento en que te apures de cantar las mismas canciones, ¿no? Entonces llegó el momento de decir, vamos a hacer un nuevo disco como es Marciano de Jet y volvimos a acudir a Juan Gatti, que es nuestro portadista desde el primer disco. Y nos dibujó. Y nos dibujó. Y nos mandó un dibujito como el de la portada. Y dijo, esto es lo que quiero. Y dije, esto es lo que quiero. Y dijimos... Y tú no sabes lo mal que lo pasé yo. Porque, claro, ellas no hablan con Juan Gatti, tengo que hablar yo. Y, pues yo no lo hago, pues sí lo hago. Digo, cariño. No, que es una mentirosona. ¿Quién? Todo. Todo. No, a lo que voy más allá de eso. Es verdad que al principio dijimos, la estética así como hippie de finales de los 60, el hippie original. Janis Joplin, Robert Plant, Aerosmith con Steve Taylor, Anita Pallenger, los primeros Rolling. Y es verdad que, claro, teníamos esa especie como de miedo, pero después nos dimos cuenta que no, porque la propuesta musical de Nancy no tiene nada que ver con ese estilo de música. Pero estéticamente sí nos gusta. Nos gusta la plataforma, nos gustan los pantalones de campana, o sea, que no era nada ajeno. Y ahora nos vemos guapísimos, de hecho. Hombre, claro. Y es que ahora estamos comprándonos constantemente pantalones de campana. Y plataformón. Yo la pregunto. ¿Utilizaréis este look para los conciertos? Hombre, claro. Sí, sí, sí. Y para los playbos, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que ves ahí es verdad. Es decir, que muchas veces, muchos grupos cuando dicen cambian de imagen y tal, la gente desde fuera a lo mejor no se lo cree, pero no nos sentimos que vayamos disfrazados. A mí, por mucho que yo quiera y admire a Juan Gatti, si me dice que me vista de grunge o de canción protesta, pues te digo que no. Pero me está diciendo una cosa que es una estética que no es nada ajena. Y la Nancy todo, que es la Nancy travesti y la Nancy inefable, es la que ha hecho todos los trajes que la portada. Todo, ha hecho todo. Ha hecho todo. Ahí donde lo vemos, Juan Pablo, digamos que es el todoterreno. ¿Juan Pablo II? Juan Pedro. Juan Pedro. Amén. Es todoterreno, o sea, todo, pero todoterreno porque estás ahí constantemente haciendo cosas, ¿no? Normalmente sí. Lo que trabajas mucho, ¿no? Yo pensaba que esa pregunta era dirigida a mí. No, el trabajo es mucho, ¿no? Sí, todo trabajamos. Tiene mucha energía, te lo digo, porque nosotros vivimos en Madrid y más o menos nos podemos organizar, pero este hombre se cumple. Tiene para la edad que tiene, tiene una vitalidad. Es la Nancy todo, de verdad, es la Nancy todo. Y el bebe para arriba, para abajo. Con tu edad, con tu edad. Con tu edad. No, pero es verdad. Es verdad que tiene mucha energía. No, y hace un montón de cosas. Aquí donde se me ve solo tengo, ¿cuántos? 45. 45. 45, no, tengo 53. Ah, 53, por chicas tú. Pues mira. No, pero he dicho todo esto. Es verdad que hacemos todos, mucho todo. Para la redundancia. Porque precisamente el proyecto de Nancy Rubia surge de una forma muy normal y muy natural y lo vemos como un momento de ocupar nuestro espacio de hobby y canalizarlo en un proyecto musical, ¿no? Lo que pasa es que después la cosa ha ido creciendo y se ha convertido también en una profesión. Pero tenemos muchas profesiones que nos gustan. Él es productor delegado en Movistar Plus. Él lleva su taller de costura y hace producciones para grandes firmas a nivel nacional e internacional. Mi hermana Marta, catedrática de arte y ahora está estudiando joyería para ser diseñado de joyas. Y yo soy un maricón que se mueve más que en una feria y hago de todo. Pero, entonces, te quiero decir, porque nos gusta todo lo que hacemos, ¿no? Y esto forma parte de eso. Quiero decirte con eso. Que claro que sí, estamos en todos los sitios y trabajamos mucho. Pero porque hemos conseguido que nuestras aficiones se conviertan en nuestro medio de vida. Es como vosotros aquí. Aquí estáis trabajando. Todo lo que estáis haciendo aquí genera un trabajo. Mantener todo este local. Es un local. Se tiene que pagar. Se tiene que mantener. Pero se vive con una actitud lúdica. Pero por eso quiere decir que sea menos responsable. Aquí tratamos de ser todos serios porque somos serios. Nos estábamos muy en serio en nuestro trabajo. Pero como nos gusta mucho, lo afrontamos con mucha alegría. Y eso, justo morir y nos tuvimos ayer en Radio Teletaxi también. Entonces, quiero decirte que eso es lo mejor, ¿sabes? Y esto estamos aquí en el Facebook Live leyendo y hablando, ¿no? Es Facebook Live, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, se llama Tony. El chico se llama Facebook. Pero, ¿cómo va a ser el Facebook Live? Mira, si se llama Tony. Tony, ¿cómo va a ser el Facebook Live? Eso es una cámara, hija. Será muy inefable. ¿Qué nombre más raro dice? ¿Qué nombre más raro? ¿Sabes lo que pasa? Mira, vamos a dar una exclusiva porque también participamos del mundo exclusiva. Adelante, adelante con la exclusiva. Pues mira, te lo voy a decir. Aparte de que tu padre está en la cárcel. Bueno, no es exclusiva, ya se sabe. Eso ya, pero yo ahora voy a sacar la exclusiva de por qué está en la cárcel. Te voy a decir que Juan Pedro, claro, es que tiene ocho diotrías y va sin niopía. Entonces, él ha confundido a la cámara con el hombre porque se le mezcla. Entonces, eso sí. Yo pensaba que él se llamaba Facebook Live. Pero Facebook Live, ¿cómo va a ser una persona? Hija mía, Facebook Live es una aplicación que pensaba que era inglesa. Podría ser inglesa, ¿eh? Sí, podría. Pero no veía la cámara. ¿Cómo vas a ver si te estoy diciendo que tienes siete diotrías y que no ves? Pero fíjate tú, que no, que tenemos que bajar un poquito el tono. No, 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 a vosotros no digo que hay invitados allá afuera, si hay público, que no vaya a ser que se acople la voz. Sí, porque eso es Mireia, nuestra promocionera, que se viene muy arriba siempre. Que se está escuchando un poco la voz, pero nada, tranquilo. No, y además, fíjate, mira qué importante es, de verdad, en serio, hablar el mismo idioma. Muchas veces cuando sacas un disco, pues te ponen a una persona en una ciudad o en otra y tal. Pero fíjate qué importante es que las grandes empresas, antes que tú decías lo de las grandes y las pequeñas empresas, no es una cuestión de grande o no grande, es la cuestión de quién dirija esto de la persona, ¿no? Entonces en Warner, que es la multinacional a la que pertenecemos, las nantes, que estamos encantados de pertenecer a una multinacional, porque si no, no podríamos estar aquí, porque hacer la promoción cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero sacar ese disco, cuesta mucho dinero que vayamos a la FNAC, cuesta mucho dinero los hoteles, cuesta mucho dinero estar aquí. Entonces eso es de agradecer, ¿no? Primero por ese lado. Y después por otro lado también que quien dirige esa multinacional, que en este caso es Warner, sea dirigido por una persona que viene del underground, aunque ya no sea underground, que sea mainstream, porque es el presidente de la Warner de España, ¿no? Y que tenga la capacidad de elegir a gente, en su equipo, que sepa irte y que te lleven a la SER y te traigan aquí. Y eso es Mireia. No, y no la conozco de nada, si la he conocido hace dos días. Y yo previamente a eso, yo le estaba diciendo, quiero que cierres esto y lo otro, y lo otro. Y ella, tranquilo, Mario. Y yo decía, pues si es verdad, si lleva la SER, ¿por qué tengo que estar yo en el medio? Porque no puedo. Soy un maricón inquieto y pesado que tengo que estar controlando todo y no lo puedo evitar. Es buenísimo, de verdad, ¿eh? Ahora que lo veo, es un todo. ¿Pero cómo lo vas a ver? ¿Así lo ves? Pero no lo había visto como en directo, y es buenísimo. ¿Y cómo lo habías visto en Vodafone Live este, o cómo se diga? No, Facebook. No lo he tenido yo en la mano, hija. ¿Que no le habías tenido el disco? No, no. De todas formas, yo te digo una cosita. Tú, que tu padre está en la cárcel, o diriges un poquito esto, o nos detienen a todas las que estamos aquí. Y sobre todo porque es que nos tenemos que ir a comer, porque después de ahí nos invita una radio a comer. Y así aprovechamos, hacemos menos gasto a la compañía. ¿Y se lo sacáis a la radio? Bueno, aquí hacéis el brunch. Pero sacárselos todos, ¿no? No, no, yo no quiero sacar nada. Simplemente es que se puede fumar también. ¿Cómo puede? No me lo puedo creer. Esto lo pasa en otra radio. Adelante, aquí podéis hacer... No, no, sí, sí. Yo también he fumado en otra radio, ¿eh? No sé si tendrías que decir eso, pero bueno. Pero fíjate cómo es el respeto. Fíjate cómo es el respeto. La gente que os hace irrespeta. O sea, yo he ido a una radio, no voy a decir qué radio era, y ha dicho, no se puede fumar. Digo, que no se puede fumar, pues mi coño, Mario, no voy a fumar. Y estos, por favor, Mario, que no, que no. Digo, si le doy una calaica, una calaica en mano jadura o no sé qué. Tampoco puede fumar en todos sitios, hija. No, no, esto es la República Independiente de Scanner FM. Aquí podéis hacer lo que queráis. Bueno, pues tú no sabes lo que has hecho. Cuando no me abra la puerta esta que esté dormida, me vengo aquí. Ay, qué bien. ¿Pero aquí es 8 horas? No, aquí no. Aquí de momento lo que estoy vosotros. Cuando vayáis vosotros, de momento nosotros cerramos y sigue otra gente. O sea, no estamos siempre nosotros, es constante. Va por programa. Sí, sí, sí. Anda, fíjate. Porque luego se escucha en podcast. Sí, correcto. Ah, vale, vale, vale. O sea, que os hemos abierto la radio para vosotros. Qué maravilla. Y además tenéis un poste de Rebeca, por favor. Estuvo aquí, sentada en este sofá. Ayer estuvimos con ella en Cazamariposas. Es que, claro, las tantas y somos así. Nos gustan los Ramones, pero también nos gusta Rafael Acarra. Nos gustan Rafael y Camela. Y nos gusta, sí, pero lo opuesto. Ah, lo opuesto. Ah, vale, vale. ¿Me entiendes? O sea, quería decir, la Beverly Underground, por ejemplo. Nos gusta Lou Reed y nos gusta, por ejemplo, Rafael Acarra o Camela. O las Isos Sisters. O las Isos Sisters y después Rebeca. Justo. Entonces, claro, y eso es porque tenemos mucha suerte y mis amigos que están aquí también son iguales en el sentido de que no somos prejuiciosos y no somos dogmáticos. Y esa falta de dogma y esa falta de fundamentalismo que te viene dada, porque es gracias a Dios y a tu padre y a tu madre que te engendraron y te han dado ese ADN, te permite tener una cultura más amplia y disfrutar de todo, porque todo vale y todo puede estar mezclado. No me gustan los guetos, no me gustan los segmentarismos, no me gustan los corporativismos, me gusta que todo se relacione con todo, porque cuanto todo se mezcle, cuanto más se mezcle, más sabio vas a ser. Y más divertido. Y más divertido. Entonces, me encantó estar aquí, me encantó estar en Cazamariposas, cuando estuvimos ayer con Rebeca. Yo hice un anuncio con Rebeca de Aurgi, una campaña de publicidad que me lo pasé fenomenal y otra campaña que tenía se me cayó porque consideraban que no era bueno que yo me asociara con Rebeca y con unos neumáticos. Y le dije, no, no te voy a decir quién. Facebook Live, no te voy a decir quién. Porque es una cuestión de educación. Pero yo a lo que voy, pero es muy bonito el nombre de Facebook Live. Pero lo que te quiero decir es que yo dije, me da igual, yo hago estas cosas porque me gustan. Sí. De verdad, y eso a lo mejor puede ser un suicidio comercial, un suicidio profesional, pero no. Entonces, esa esencia de la que estamos hablando aquí es la que tenemos las nantes. Yo creo que... Para lo bueno y para lo malo. Lo bueno de un artista es saber decir que no. Es lo que le hace, le marca la personalidad. Desde luego es importante. ¿Sabes lo que me pasa a mí últimamente? Que me cuesta mucho decir que no porque todo lo que me ofrece me divierte mucho. Todo. Me divierte estar en la televisión, me divierte estar en la radio, me divierte estar aquí con vosotros, con las nazis. Me encanta hacer la promoción. Todo me divierte porque lo vivo como una afición que se ha acabado convirtiendo en un trabajo. Dicho todo esto, a ver, si me dices que vaya a un, yo qué sé, a un campo de exterminación nazi, pues te digo que no. Porque eso me parece una cosa deleznable, asquerosa. No, pero hay mucho nazi suelto por ahí todavía. Y hay mucho fundamentalismo que habría que erradicar. Lo que más ha quedado, como también estamos en la dictadura del políticamente correcto, pues no lo podemos decir tan alto, ¿no? Entonces, ahí es donde nos sentimos un poquito acartados. Pero tenemos la suerte de que todo lo que nos proponen nos gusta y nos divierte. Y te de concierto con tus amigos, ¿cómo vas a decir que no? Y una pregunta, con todo lo que hacéis, ¿os queda tiempo libre? Es que esto es tiempo libre para nosotros. Es que esto no es trabajo. Claro que es un trabajo, pero es tiempo libre para nosotros. Amén todo. Amén, Juan Pablo. Hemos cambiado de todo. Amén. Ah, pues amén. A la lado por amén. Amén, así sea. Amén, amén. Así sea quiere decir amén en inglés. No, en inglés no. No, amén quiere decir así sea. En hebreo, ¿no? Hebreo, no. Hebreo. Hebreo. No, que sí nos queda, sí nos queda. Hombre, es que si no nos queda el tiempo libre... Pero una cosita... El tiempo libre compartirlo con vosotros. Claro, pero si es que es lo que hacemos... Mario tiende a sobrecargar su agenda, digo. Su agenda, digo, tú por ti mismo. O sea, que te faltan horas al día, digamos. No, es que él ya empezó a dividir la agenda no por horas, sino por medias horas. O por segundos, a veces. Si estoy a 10 aquí, me da tiempo a coger un taxi y estoy a 20 allí. Porque yo me encantaría haberme inventado el don de la buicuidad. Me encantaría que viniera un mago y me dijera, ¿qué quieres tú? Tener el tiempo, el don de la buicuidad. Y poder estar en todos los sitios a la vez. Y poder hablar más que nadie, como un loro. Pero es verdad que no puedo desafiar a la biología humana. No se puede desafiar a la biología humana. A la física. A la física, a la química, a la cuántica. Entonces, lo que te quiero decir, que lo que apunta Juan Pedro, claro que nos queda tiempo libre, pero que muchos de nuestros tiempos libres, que no es lo estrictamente laboral, lo dedicamos a estar juntos. Que después también es trabajo, porque nos cogemos la Nancy Furgo y en los fines de semana, que cualquier otra persona podría decir. Se va a las discotecas y nosotros... ¿Nos vamos a hacer conciertos? Mira, una cosa que a mí me preguntan mucho es lo de la furgoneta, por ejemplo. Que la gente dice, joder, seis horas de furgo, cinco horas de furgo y vuelta y dos conciertos seguidos. Es que para mí no me supone... Ir en la furgo no me supone... Ningún esfuerzo. Ninguna tortura, ¿sabes? O sea, me lo paso muy bien. No, hay que estar disfrutando, claro. Justo, o sea, yo desde el momento en que me monto en la furgo ya me lo estoy pasando bien. Pero para mucha gente es como, joder, vaya tute que os metéis. Pues es tute, pero es que te lo estás pasando bien. Yo creo que eso es lo bueno. Y mira que discutimos, ¿eh? Es lo que va a preguntar, porque digo, hay un buen río. O sea, ¿alguna vez os habéis discutido? Hombre, mi amor, es que yo creo que la amistad se basa en eso, en el amor y en el odio momentáneo. Y en un momento dado estás odiando y digo, pero qué gilipollas estás haciendo. O cuando me dicen ellos, cállate. Pero lo hacen por protección, sobreprotección. Porque tú quieres a la gente y tratas, que eres como las madres y los padres que te sobreprotegen, ¿no? Y yo sobreprotejo a ellos y ellos me sobreprotegen a mí. Y discutimos un montón. Vete a la mía, deja de la gran puta, ahora yo no quiero hablar, pues yo ahora voy a hablar. Y llegará el punto de decir, bueno, se acabó. Dejo el grupo, me separo. Me quedo en la gasolinera, ir tirando con la furgo. No, en la gasolinera, atracamos las gasolineras. Las atracamos de cerveza. Y parecemos como cuatro vándalas. Ahí, venga, ve, ve, ve. Y después tenemos a Robertini, que también forma parte de las Nazis, que es nuestro road manager, que era el road manager de Fangoria. Pero las Nazis, que somos muy avispadas, vimos a una muy buena gente ahí y dijimos, este para nosotros. Y lo más bonito que ha dicho Robert, que no lo ha dicho a nosotros, que sé que eso lo ha dicho otra persona, que a mí me dan porque yo. Pues se lo dijo a Izaskun. Le dijo, soy tan feliz con las Nazis rubias que de verdad, el día que me llevaría un disgusto. Pero como Nancy y Rubias tenemos para que nos separamos, pero que no nos vamos a separar. Solamente tuvimos un momento de separarse, que es cuando murió otra Nancy, que era Susy Pop, la verdadera Nancy y Rubia. Que ahí nosotros tuvimos un descoloque y dijimos, prácticamente como no era una cosa que fuera una cosa burocrática, de que tienes que seguir para adelante, dijimos, pues si no está Susy no lo hacemos. Pero gracias a Alaska y a Nacho Canut, nos dijeron, tenéis que seguir porque es un grupo maravilloso. Y gracias, muchas veces también está muy bien que la gente te anime, ¿no? Porque en un primer momento cuando desapareció Susy dijimos, pues ya no tiene ningún sentido. El primer concierto que hicimos sin Susy fue muy duro y lo hicimos en el Guggenheim, en una fiesta para Murakami de Louis Vuitton. Pero fue la prueba de fuego y es verdad que después te das cuenta que las personas no desaparecen nunca y el espíritu de Susy va a estar siempre con nosotros, porque no se ha ido, porque hablamos de ella constantemente, ¿no? Pero es la única manera que hemos dicho, nos separamos. Pero después no... Y a ella no le habría gustado nada además, ¿eh? No, no, hubiera venido de allí y nos da un bofetón, menuda la Susy, ¿sabes? Entonces te quiero decir, no, no hemos querido eso. En el momento en que dejemos de disfrutar, en el momento en que nos aburramos, en el momento en el que no te aporte nada, lo dejaremos porque no tenemos ninguna obligación, ¿no? Entonces yo creo que es así. ¿Os ponéis nerviosos antes del escenario? ¿Tenéis algún tipo de ritual antes de subiros a algún concierto? ¿Tenéis algo... En los conciertos no. En los conciertos no. A veces sí nos ponemos nerviosos. Yo es que fíjate, el segundo concierto que hice con Nanti me puse muy nervioso, pero muy nervioso, y empecé a dudar de Juan Pedro y diciendo que me había robado unas medias. ¿De rejilla? De rejilla, una media rejilla, y tú llevabas una peluca rubia que me decía una jirafa. O sea, cuando te pones nervioso piensa que te ha robado, ¿no? No, pero no, me puse muy nervioso y yo dije, ¿pero para eso hacemos un grupo? ¿Para pasarlo mal? No, entonces no, es que no. ¿Y quién me va a robar? ¿Mi amigo me va a robar? Tú estás loca del coño. Yo debía comprar las medias antes. Sí, te las he robado yo, en realidad. Entonces, este fue un punto de inflexión en el que dices, si aquí venimos aquí y venimos a pasarlo bien, a la vez hacerlo lo mejor posible. Debemos de pasarlo mal. Eso, bastante tiene el día a día como para pasarlo mal, ¿no? Con todas las cosas que nos pasa, desgraciadamente, por situaciones adversas, porque la vida es así y el del ser humano es así. Dijo todo esto. Que no, pero esos son ejercicios que tú haces y vas aprendiendo, y vas aprendiendo a través de la experiencia. Somos muy empíricas las Nancy Rubias, ¿no? Mayores. Y mayores también. Somos más viejas que un loro. Por eso creemos en la filosofía loro, ¿sabes? Porque hablamos más que un loro, algunos más que otros, porque ellos son periquitos. Y yo soy la madre loro. Sí. Y no se han dado cuenta de que tú eres un loro. No. Y tú una cacatúa. Oye, y buena cuenta de que lo estáis haciendo bien es el apoyo que tenéis de Warner y que seguís sacando discos. Y el disco, oye, pinta muy bien. Tiene buena producción. ¿Verdad? A Guillemilky Way también. Sí, hombre, Guille es un ángel de la guarda que hemos secado. Así que hemos abducido a Guille. A Guille y Melky Way las Nantes. La hemos cogido a la nave. La hemos cogido a la Guille. Pues sí, pero fíjate. Menudos temas. A Guille tampoco le conocemos mucho. Es decir, le admiramos mucho porque somos fans por su labor con la Casa Azul y después yo por mi trabajo con María ayer de Fangoria. Pues sí que he hablado un poco, pero tampoco nos hemos visto mucho. Pero yo le propuse que nos hiciera Canciones Nuevas porque queríamos abrir esa endogamia en la que estábamos metidas las Nancy después de 13 años y dijimos, te invitamos si quieres y nos puso unos temazos como Marcos y James. Y ha captado la esencia Nancy, vamos, perfecta. A la perfección. A la perfección, vamos. Y entonces, te quiero decir que suena muy bien y es verdad, pero suena, el primer disco suena igual de bien que el último porque está hecho siempre de verdad. es cierto que el primer disco tardamos en grabarlo tres meses y este último disco lo hemos grabado en cinco días. ¿Pero por qué? Porque ya vas aprendiendo porque la experiencia te da soltura y ya vas aprendiendo más a cantar y vas sabiendo más de lo que tú sabes o nosotros sabemos lo que tenemos que hacer encima de un escenario. Entonces, está todo muy bien y no sé qué más iba a decir. Mario, y a día de hoy, o sea, si echaras la vista atrás, ¿te sientes orgulloso de dónde estáis ahora en el punto donde estáis? Es que es el punto en el que queremos estar. De verdad. Todo ha sido de forma muy espontánea, muy natural. No ansiamos nada del... No echamos nada del pasado, de menos, ni tampoco ansiamos nada del futuro. O sea, que si las nazis de ahora pudieran ir a una máquina del tiempo y encontrarse, digamos, hace años, cuando ibas a empezar, ¿qué os diría? Y decir, tirar esto para adelante porque llegará un día en que hoy estáis orgullosos. No, es que hemos disfrutado, o sea, me encanta, por ejemplo, que se puede considerar como nuestro éxito masivo. Lo hemos disfrutado igual que cualquier otro, ¿sabes? Llegó el Me Encante, lo disfrutamos, pero si no hubiera llegado, yo creo que... Lo disfrutamos igual. Exacto. Y hemos tocado delante de 10.000 personas y hemos tocado delante de 100.000. Delante de 3 personas y lo hemos pasado igual de bien. O sea... Por ejemplo, lo que dice Miguel es verdad, desde fuera se ve todo el éxito comercial que tuvo, me encanta, surgió de una forma tan natural. Estábamos en un jueves santo en una casa que alquilábamos los amigos en una casa rural en Aranjuez, que es un pueblo a las afueras de Madrid. O sea, tienes una memoria fotográfica, porque te acuerdas de todos los datos... Las fechas, es alucinante lo de las fechas. Y entonces, clarísimo, nuestro amigo Alvarito nos puso la canción de Icona Pop I Love It y estábamos ahí bailando, por eso yo creo tanto en la Semana Santa, porque era un jueves santo, no podíamos comer carne y comimos carne también. Y pescado. Amén, amén, amén. Así sea. Y me llega hoy mi abuelita Luisa y me da un bofetón, pero no, mi abuela también lo entendería. Dicho todo esto, lo vimos claro y lo hicimos, ¿por qué no hacemos esta versión de este grupo? No lo hicimos nosotros, gracias a que nuestro amigo Alejandro Amenábar también tenía ganas de hacer un vídeo. Nosotros llegamos con todo a la compañía y me dijo la compañía, ¿qué traéis? Digo, no, pues hemos hecho este disco y este vídeo por si lo queréis sacar. Y ellos se quedaron así, nos lo pagamos todos nosotros, hicimos el esfuerzo de Alejandro no cobró nada, nos lo regaló absolutamente todo, pero había que pagar a los técnicos y todo eso, al productor también. Y llegó y se convirtió. Y entonces yo creo que ese es el verdadero éxito. Sin no haber esperado nada, hacer las cosas como te apetecen y ya está. Y aquí estamos hablando y nos tenemos que ir ahora porque nos tenemos que ir a otra televisión y de ahí nos tenemos que ir a la FNAF porque hoy firmamos discos y no me traigan más cervezas, cariño, porque tengo la cabeza loca. Fíjate cómo estaré yo para decirte yo que estoy ya saturada de cerveza, cómo estará. Pero un fuerte aplauso para... Scanner FM. Scanner FM, que estamos muy bien aquí. Oye, vamos a ir rápido porque sé que vais con prisa y tal. ¿Estáis con lo de las versiones sobre versiones? De hecho, el Yo Si Bailo es una versión de Bacara que ya habían hecho un grupo catalán que son de Strange Things, que la versión nos encantó, que decimos que como nos había ocurrido a nosotros hacerla, dijimos, bueno, ya que nos han adelantado ellos, vamos a hacer una versión de la que hicieron ellos. Sí, es que somos marcionas hasta para eso. No hacemos versiones, no hacemos versiones de versiones. Somos innovadores o no sé lo que somos. Yo una pregunta, ¿nunca habéis pensado en hacer alguna colaboración con algún grupo que digamos me encantaría, con quién nos gustaría tocar? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos muy a gusto los cuatro solos y cuando entra alguien es como que nos molesta un poco. Como que se unvaliera vuestro espacio, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, Rafael Acarra, por ejemplo. Bueno, estuvimos comiendo, cenando con ella la semana pasada en la embajada italiana. Hombre, a ver, si viene Rafael Acarra, viene Blondi y nos dice queremos hacer un... ¿Cómo vamos a decir que no? Por una cuestión de educación y sobre todo porque sería ya un... Es como haberte muerto y estar en el paraíso, ¿no? Sí, pero incluso... Conmerche hemos hecho, hemos hecho una con Merche pero cuando no éramos conocidos que también la cantante de Merche demostró también ser una tía muy total porque éramos fans de Merche, tuvimos la oportunidad de conocerla y le dijimos cuando nosotros no éramos nadie, no sé si haremos ahora algo, pero vamos, cuando éramos menos que ahora le dijimos Merche, ¿quieres hacerla? Y ella llegó y lo hizo. Incluso muchas veces para que veas como es en momentos que estás más bajo de popularidad o que incluso puedes decir desde un punto de vista marquetiniano pues podríamos haber tirado de lo que tenemos en casa ¿no? De, por ejemplo, haber hecho un dueto con Fangoria, con Alca, no lo hemos hecho pero porque no sale, no sale cuando vamos de conceptos juntos y hacemos una canción juntos pero no hemos materializado nada de hecho pero porque lo vimos de forma muy natural el día que llegue llegará y se nos invitaran por ejemplo en vez de vosotros si algún grupo o alguien os invitara ¿tendrías las puertas abiertas o depende también quién fuera? Hombre, depende quién sea, hombre, si... ¿Con quién? Ah, bueno, con la Unión, sí, pero con la Unión la Unión es un grupo pop que nos puede gustar más o menos pero es un grupo que tiene una cierta trayectoria y lo hicimos ella es un volcán y yo acabo de hacer un dueto con Bácara también es que yo creo que las cosas cuando me gustan si hay afinidad y hay afinidad claro si dicen que cante en inglés pues digo pues no no voy a cantar ah, no, si yo he cantado con Bácara en inglés claro, es verdad no, no say si I'm a lover no, pero solamente era de escribillo y después yo decía todo en castellano que además no era no era cantar era emular al gran Fabio McNamara y cantar como él en estos años que lleváis en montones de actuaciones os debe haber pasado algo que digáis esto yo lo cuento en casa y no me cree nadie alguna anécdota con algún fan con algún grupo se os sabía que hay un altavoz antes de empezar un concierto a ver caídas ha habido varias muchas del escenario la más bonita se la llevó Mario y bueno sí en Villa García de Arausa tuvimos un momento fenómeno fan que nos rodearon las fans como si fueran robaron robaron también ¿qué robaron? ahora se estáis enterando no ah sí unas medias o algo se llevaron los micrófonos y todo del escenario ah es verdad robaron los micrófonos sí ¿sí? no tiene memoria sí robaron pero no sabemos si fueron las fans que no que eran las que estaban que tenían que recoger el equipo técnico ¿cómo van a robar las fans un micrófono? pues puede ser hija mía ¿toto? pues estuvo estaba en Villa García de Arausa estaba Rafael tocando la vez que nosotros y tuvieron el equipo de seguridad que llevaba Rafael tuvo que venir a rescatarnos porque rodearon la furgoneta nuestra furgoneta las fans vamos que éramos como la pantoja antes de meterse en la cárcel pero no nos tiraron del pelo no es la pantoja que ni es puta ni es coja bueno es un placer y ha sido un placer teneros aquí sabemos que vais súper justos de tiempo nos queremos robar mucho más vale la verdad es que esperamos que el éxito bueno el éxito ya lo tenéis el éxito personal nunca lo tenemos entonces lo vimos con un éxito constante que el disco se siga que se ponga hoy a la venta que se venda genial que bien que sonéis por todas partes hoy en día da igual que suene o no en la emisora mientras esté en cualquier sitio en redes sociales pero también se necesita todo se necesita no olvidemos no olvidemos y sobre todo ¿sabes por qué quiero que la gente se lo compre? por una cuestión de respeto a la discográfica que ha invertido un dinero porque si no se venden discos se van a perder muchos puestos de trabajo y por esa maravillosa portada claro es un objeto de coleccionista lo tienes en tu casa es como claro es como si tienes una obra de arte como yo digo yo quien escane FM va a estar sonando constante pues eso es porque tenéis buen gusto y buena educación muéstrales la portada a Juan Pedro a Facebook Live que no es él no a él no al niño al niño al niño mira niño este soy yo soy yo la que sigue aquí la parte de atrás también el diseño espectacular niño la parte de atrás la parte de atrás que el inglés no se entera de nada no muy lindo el niño también Juan Pedro, Miguel, Mario un placer haberos tenido aquí las puertas de escáner siempre abiertas y que es un regalo volveremos tú no sabes tú no sabes lo que acabáis de decir que es nuestra casa puedo venir esta noche con estas cervezas tan fresquitas con lo bien que lo habéis hecho pasar no tenemos que ir a atender otros compromisos porque también hay que ser profesional profesional por ambas partes no podemos saltarnos los planes de promoción porque ha llevado un trabajo previo donde los horarios tienen que estar coordinados pero sabiendo que tenéis las puertas abiertas pero vamos sabiendo que tengo las puertas abiertas no os pido la llave porque sé que me vais a abrir pero vamos muchísimas gracias 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 a vosotros y es un placer y gracias a Facebook Live Facebook Live ¡Este chico! ¡La maravilla! del Cono Pop ¿Sí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Todo! 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 ¡Somos las Nancys! ¡Todo! ¿Cómo te llamas? ¡Todo! ¡Nancí todo me gusta! ¡Todo! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Todo! 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 ¿Qué me salió mejor? ¡Todo! ¡Todo! ¡Fenomenal! ¿No os habéis aburrido vosotros? ¡Nada! ¡Genial! ¡San Pitos Dance! ¡Qué barbaridad! Bailando en el más allá ¡El San Pitos Dance! ¡El Perifollet! ¡Qué profesional! ¡El Gaviscotel! ¡Viva el San Pitos Dance! ¡Viva el San Pitos Dance! ¡Soy Nancy Anorexica! ¡Tengo San Pitos Dance! ¡Tengo San Pitos Dance! ¡Pete den! ¡Quios den! ¡San Pitos Nancy Dance! ¡San Pitos Disco Dance! ¡Soy Nancy Anorexica! ¡Tengo San Pitos Dance! ¡Tengo San Pitos Dance! ¡Pete den! ¡Que os den! ¡El Baile de San Pito! ¡San Pitos Dance! ¡Dance! ¡Qué barbaridad! Bailando en el más allá ¡El San Pitos Dance! ¡El Perifollet! ¡Qué profesional! ¡En la Gaviscotel! ¡Viva el San Pitos Dance! ¡Viva el San Pitos Dance! ¡Viva el San Pitos Dance! ¡Que te den! ¡Que os den! ¡Que te den! ¡Que os den! ¡Que te den! ¡Que os den! ¡San Pitos Dance! ¡Lo baila la señora! ¡Lo baila el caballero! ¡Lo baila el mundo entero! ¡El Baile de San Pitos! ¡Lo baila la señora! ¡Lo baila el caballero! ¡Lo baila el mundo entero! ¡San Pitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!